Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amelia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 32 del paper Introducción al cine latinoamericano. Vamos a hablar de la película brasileña Ciudad de Dios. En este módulo vamos a centrarnos en la película Ciudad de Dios de los directores brasileños Fernando Meirelles y Katia Lund. El filme es un crudo retrato durante tres décadas de la vida en la favela Cidade de Deus. Este barrio fue construido en Río de Janeiro como un proyecto que albergara a las víctimas de las inundaciones. Con el tiempo fue cayendo en manos del crimen organizado. Adaptación de la novela biográfica de Paulo Linz, el filme nos presenta la ciudad contemporánea como un lugar de violencia y exclusión. Ciudad de Dios se convirtió desde su estreno en un gran éxito de público y crítica tanto en Brasil como en el extranjero. Pero al mismo tiempo motivó un intenso debate sobre la representación de las favelas y sus habitantes. Comenzamos hablando del proyecto de la película liderado por los directores Fernando Meirelles y Katia Lund. Fernando Meirelles nació en 1955 en Sao Paulo. Estudió arquitectura y planificación urbana en la Universidad de Sao Paulo, institución en la que se graduó con la realización de una película. Tras dedicarse por un tiempo al cine, experimental y la televisión, comenzó a trabajar en publicidad. En 1997 leyó el libro de Paulo Linz que se convertiría más tarde en la película Ciudad de Dios. Katia Lund nació en Sao Paulo en 1966. De padres norteamericanos emigrados al Brasil, Lund se interesó por el cine durante sus estudios universitarios y trabajó después como asistente de dirección en numerosos vídeos musicales y publicidad. Su primera experiencia en las favelas le llegó durante el rodaje de un vídeo musical para Michael Jackson, dirigido por Spike Lee y realizado en los barrios pobres de la ciudad. Su deseo por denunciar la situación de las favelas le llevó a rodar en 1996 el documental Noticias de una guerra particular sobre las luchas armadas entre los narcotraficantes y la policía. En el 2001 codirigió junto con Fernando Meirelles un cortometraje sobre dos muchachos de las favelas. Los dos cineastas continuaron colaborando en Ciudad de Dios. La mayoría de los actores, con excepción del que interpreta a Senora, procedían de las favelas, algunos de ellos incluso de la auténtica Ciudad de Dios como Alexandre Rodríguez, que interpreta a Buscapé, y Leandro Firmino, que interpreta a Se Pequeno. Para encontrar a los actores, el equipo del filme escogió a un centenar de niños y jóvenes que aprenderían luego a actuar en talleres de interpretación en los que se simulaban batallas callejeras. Los directores del filme decidieron trabajar con actores no profesionales debido a la falta de actores profesionales de color en aquel momento y un deseo por recrear ambientes auténticos. El personaje de Buscapé está basado en el autor del libro Ciudad de Dios y en un amigo suyo que soñaba con ser fotógrafo. Vamos ahora a la sinopsis de la película. El filme nos transporta a la favela Ciudad de Dios. Un grupo indeterminado de personas está sacrificando pollos y preparándolos para comer. Uno de los animales se escapa y es perseguido por un grupo de jóvenes armados. El pollo se detiene en una calle ancha y la banda exhorta a un joven con una cámara fotográfica que pasa por allí, llamado Buscapé, para que lo atrape. En ese momento llega la policía y Buscapé se ve atrapado entre los jóvenes armados y las autoridades. Un flashback narrado por Buscapé nos lleva a los años 60 a un proyecto de vivienda de nueva construcción para familias humildes. El fotógrafo es entonces un niño. Esta sección lleva por título A Historia du Trío Ternura. Este grupo está formado por Cabeleira, Alicate y Marreco, que se dedican a saquear los negocios locales. Marreco es el hermano de Buscapé. Los tres obligan a parar a un camión de bombonas y ofrecen el botín a todo el que lo necesite. Llega la policía y el trío se camufla entre la gente. El pequeño Dadiño le propone al trío robar en un hotel. El grupo decide no matar a nadie y Cabeleira le da un arma a Dadiño pidiéndole que se quede fuera del establecimiento y que dispare sólo para advertirles si llega la policía. La banda entra al motel, amordaza a los empleados y roba a sus clientes. Cuando oyen un disparo piensan que se trata de la policía y salen corriendo en un coche robado sin Dadiño que no aparece por ninguna parte. Vemos entonces que alguien ha disparado a todos los clientes y empleados del hotel. El coche de la banda se estrella en un bar. Cabeleira envía a sus amigos a esconderse en la jungla mientras él con disparos distraerá a la policía. Tras estos eventos el trío se separa. La matanza aumenta la presión policial en el lugar. Marreco desaparece del lugar después de tener una relación sexual con la mujer del dueño del bar. Cabeleira muere por un disparo de la policía. Nos trasladamos a la década de los 70. Buscapé tiene 16 años y se ha comprado su primera cámara. Está enamorado de Angélica pero ésta tiene novio. En su intento por agradarla Buscapé le consigue drogas a Angélica. Para ello acude a la casa de su amigo de la infancia Neguinho. Poco después de llegar a la casa de éste aparece Dadiño que se ha cambiado el nombre a Sé Pequeno por recomendación de un sacerdote de la religión sincrética, un banda y se apropia del lugar y el negocio junto con su amigo Bené. Comienza la sección titulada A historia de Sé Pequeno en la que regresamos por un momento al robo del motel cuando Dadiño era un pequeño. Vemos entonces que el disparo que ahuyentó al trío Ternura no fue de la policía sino de Dadiño. El muchacho entró en el hotel y asesinó a todos los presentes. En otro momento somos testigos de cómo Dadiño disparó y mató a Marreco, el hermano de Buscapé. El niño creció para convertirse en uno de los criminales más respetados del lugar. Dadiño se convirtió en Sé Pequeno y decidió eliminar a todos los narcotraficantes excepto a Senoura ya que era amigo de Bené para quedarse con todo el negocio. Finalmente llega al apartamento de Neguinho y le obliga a trabajar con él. Buscapé nos explica cómo el reinado de Sé Pequeno se vive con relativa paz. Los intentos del fotógrafo aficionado de conquistar a Angélica son arruinados por una banda de vándalos preadolescentes llamada Caixa Baixa. Este grupo se dedica a asaltar a los residentes de la zona de Senoura. Sé Pequeno acusa a éste de ser incapaz de controlarlos y decide buscarlos por sí mismo. Cuando los encuentra todos huyen excepto dos, quizá los más pequeños. Uno de ellos recibe un disparo de un miembro joven de la banda de Sé. La sección Vida de Otario muestra cómo Buscapé ha perdido a Angélica que ahora está con Bené. Angélica y Bené deciden dejar las favelas por una vida idealizada en el campo. La secuencia Despedida de Bené nos muestra la gran fiesta que Bené organiza antes de su partida y en la que parece tener cabida todo el mundo. Sintiéndose rechazado por una chica a la que pide bailar, Sé hace desnudarse en público a Mané Galiña acompañante de ésta. También en esa fiesta Bené le regala una cámara a Buscapé pero Sé se la arrebata. En la confusión Bené recibe un disparo de Neguinho que iba dirigido a Sé. Neguinho va a la guarida de Senoura en busca de protección, pero éste, sabiendo que Bené era su única garantía contra Sé, lo mata de un disparo. Sé viola a la novia de Mané Galiña enfrente de éste. Más tarde el hermano de Mané apuñala en un brazo a Sé y los esbirros de éste lo acribillan a tiros. Senoura le ofrece un arma a Mané y éste consigue matar a uno de los seguidores de Sé. Comienza la sección titulada A historia de Mané Galiña. Senoura y Mané se alían contra Sé en una guerra sangrienta que convierte la favela en un infierno. Por su parte, Buscapé comienza a trabajar como repartidor de periódicos y gracias a un conocido en el periódico puede rondar las oficinas. Los medios de comunicación están cada vez más interesados en la situación. Enojado por el hecho de que la prensa presta más atención a Mané que a él, Sé desempolva a la vieja cámara y llama a Buscapé para que lo fotografíe, ya que ninguno de sus seguidores tiene la menor idea de cómo funciona. Buscapé pide ayuda a su amigo en el laboratorio fotográfico del periódico para revelar las fotos. Una periodista publica una de las fotos sin que Buscapé lo sepa. Cuando éste se entera, temeroso de la reacción de Sé, va a rendirle cuentas a la periodista. Ésta lo calma, le paga la fotografía y le convence de que continúe haciendo más. La periodista también lo acoge en su casa y esa noche Buscapé pierde la virginidad. Sé, al contrario de lo que teme Buscapé, está muy satisfecho con las fotografías ya que le dan la notoriedad que buscaba. En otra escena, Sé comete el error de no pagar a un proveedor de armas que trabaja para un policía corrupto. Comienza la sección Ucomesso du Fin, el principio del fin, que nos devuelve a la escena que abre la película. Buscapé se encuentra en mitad de la calle atrapado entre la banda de Sé y la policía. De repente, la policía desaparece, intimidada por el gran número de integrantes de la banda de Sé. Éste le pide a Buscapé que les haga una fotografía. En ese momento, la banda rival aparece y comienza un tiroteo. Buscapé se oculta y toma fotografías. Mané Galiña muere de un disparo. Sé y Senoura son detenidos por la policía. Buscapé consigue hacer fotografías del policía corrupto que está detrás del tráfico de armas mientras éste roba a Sé. Después consigue imágenes de los niños y adolescentes del grupo Caixa Baixa asesinando a Sé. En las últimas escenas, Buscapé contempla las fotografías que ha realizado. Temeroso de la policía, decide publicar sólo la foto del cadáver de Sé. De esta manera, consigue unas prácticas en el periódico como fotógrafo. Caixa Baixa intenta adueñarse ahora de la favela. Vamos a hablar ahora sobre la violencia en la película. La violencia es indudablemente el hilo conductor del filme. En un artículo sobre la película, Jenny Carlsen sitúa a aquella en el contexto de las guerras callejeras, la brutalidad militar y la corrupción policial que azota a Brasil y especialmente a Río de Janeiro. Brasil posee una pequeña clase pudiente y una enorme clase pobre, mayoritariamente de color y mixta. El filme ofrece, según Carlsen, una imagen de la favela como un lugar de exclusión y peligro. Los periodistas que escriben sobre lo que sucede en ella necesitan la ayuda de Buscapé, ya que ellos mismos no se atreven a aventurarse en sus calles. El director nos permite entrar en ella como haría un turista guiado y protegido que siempre mantiene una distancia prudencial. La cámara se esconde a veces entre objetos de la composición, ofreciendo planos que recuerdan a las imágenes de guerra y al campo de visión de los francopiradores. Los sueños de algunos personajes de dejar el lugar e irse a vivir al campo en una granja siempre resultan frustrados por la violencia. La fiesta de despedida de Benet, en la que todo el mundo ha sido invitado, independientemente de su clase, social u origen, termina en la trágica muerte del homenajeado, dejando claro que tal utopía no es posible. La cámara de Buscapé es también un instrumento de violencia. No es, escribe Carlsten, un aparato que simplemente sitúa al joven narrador en el mismo nivel de distancia que el espectador, sino más bien un dispositivo que el joven fotógrafo utiliza para su beneficio. Por ejemplo, cuando fotografía a Angélica y a sus amigos, pone en la sombra a Tiago, el entonces novio de la chica, para que la cara de este no aparezca claramente en la imagen. Buscapé es además el único en la favela que sabe utilizar la cámara, convirtiéndose así en prueba viviente del abismo que separa a los que son fotografiados de los que hacen las fotografías. Carlsten afirma que no existen en el filme alternativas a la violencia. De hecho, Buscapé es el único y solo al final de la historia que consigue salir de la favela. Los que sueñan con una vida en el campo como Cabeleira o Benet terminan muertos de un disparo. El mito del fútbol como actividad que puede situar a sus participantes en el camino del éxito aparece cuestionado también aquí en una de las primeras escenas del pasado. Los niños juegan al fútbol cuando Cabeleira dispara el balón y da por terminado el juego. Vamos a hablar ahora sobre los estereotipos de la película. Una de las cuestiones que más debate ha generado en torno a Ciudad de Dios es la representación de la raza en relación al crimen y la pobreza. La relación entre raza y clase en Brasil es una que equipara la piel blanca con la riqueza y el estatus social. En su análisis de la película, Emanuele K.F. Oliveira señala el impulso estereotipado de los afrobrasileños en las películas contemporáneas sobre las favelas. Oliveira rescata el término cosmética del hambre utilizado por Ivana Ventes, profesora de cine de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en oposición a la estética del hambre de Glauber Rocha. Ventes escribe que para Glauber Rocha la violencia era una manifestación legítima del hambre con implicaciones revolucionarias. Para Rocha el hambre era la esencia de la sociedad latinoamericana, una fuerza transformadora que permitiría la formación de una conciencia política y una estética radical. Aquí los sertones brasileños y las favelas eran espacios donde existían impulsos revolucionarios. Ventes opina que el gran reto del cine brasileño contemporáneo es generar imágenes de la exclusión social que no caiga en los estereotipos. En la nueva cosmética del hambre, ejemplificada por Ciudad de Dios, la favela se convierte en un lugar exótico sin intención de interrumpir el poder. La estética del filme está claramente influida por la publicidad y las series televisivas. La violencia de videoclip de la película parece preocuparse más por rendir homenaje al cine internacional popular o al cine globalizado de películas como Amores Perros o Lola Rent que por mantener vínculos con el contexto político e histórico local. El músico de rap afro-brasileño M.U.B. Bill, residente de Ciudad de Deus, ha acusado a los realizadores del filme de alimentar los estereotipos sobre la gente de color y contribuir así a la discriminación de su comunidad. Escribe M.U.B. Bill que solo menos del 0,5% de los 120.000 habitantes de su barrio de favelas se dedica al tráfico de drogas. Sin embargo, la imagen popular del joven de Ciudad de Deus es la de un delincuente. Terminamos aquí este módulo dedicado a Ciudad de Dios. Muchas gracias.